Hola mis chimpocitos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un tuti 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 chisme de este rico viernes del día de hoy Muchísimas amores, bienvenidos a un tuti chisme, me van disculpando la cara, me estoy recuperando de un catarro, es la chalera, hija, horrible señores He pasado en cama los dos últimos días con escalofríos, fiebre, no, adiós gracias, no es covid, hoy fui al médico No es covid, no es flu, es un catarro porque este clima está de locos y todavía estoy con los estragos, Dios mío, o sea, se los digo He pasado los dos últimos días en cama, acostada, arropada, pía cabeza con el escalofrío Pero bueno, más o menos con este tuti chisme que no tiene mucha información, pero no quería dejarles detrás de chisme Porque la vida sin chisme es como un jardín sin flores Empezamos con las buenas noticias, oigan, yo no sé por qué, no sé por qué cuando yo vi esta noticia Que ya era como un secreto a voces, se me erizó la piel de alegría Y es que Justin Bieber junto con su esposa Harley Bieber anunciaron que viene su primer bebé Ya esto era algo que se venía rumorando desde hace muchos días Incluso mucha gente esperaba que la Met Gala den la noticia Pero ellos revelaron su embarazo mediante un video que es bastante emotivo, es bastante privado, es bastante bonito No sé, me encanta, me encanta ver esta felicidad Fue algo tan bonito de ver los comentarios en los posts de ambos, se llenaron de cosas hermosas No sé, es bonito, no, bienvenido, sea, está alegre, no sé Yo me alegro de la felicidad de los demás y espero que ustedes también Y bueno, ayer alguien me estuvo mandando una serie de mensajes sobre Badabun Yo no pensaba que Badabun sola todavía existía Pero sí sigue siendo una plataforma, un canal y una agencia bastante pues renombrada en México Pero otra plataforma lo está acusando de plagio Me estuvieron pasando este video que se los voy a ir poniendo en pantalla Donde comenta que Badabun le está robando su contenido letra por letra, imagen por imagen O sea, no le ponen ni siquiera, o sea, no le cambian ni una coma para nada No le cambian nada Y ellos simplemente lo que hacen es copiar y ponerle pues la carita, la del nuevo talento de Badabun Y ya está, o sea, qué feo Badabun Pero no solamente eso, sino que esta página en cuestión pone un video cebo, un video trampa Para ver si Badabun tiene el loss de caer en la trampa y no tomarse la molestia de que Ok, voy a copiar la tarea pero voy a ver si está bien contestada Y le hace esto Badabun lo volvió a hacer, pero esta vez mordió el cebo Así, muerde el cebo Me copiaron un video que tiene un error que puse a propósito Y es el siguiente Donde se aprecia como una madre se está comiendo a sus crías Donde se puede observar como esta madre cangrejo se está comiendo a sus crías Las imágenes no son de una madre cangrejo alimentándose de sus crías De hecho, si se fijan, la madre aún conserva los huevos Las crías son de otros cangrejos que desovaron mucho antes Ni siquiera se fijan en el contenido que roban, les da igual Ahora, espero que los seguidores de Badabun no sigan tirándonos hey Y dejen de defender a esta cuenta que solo sabe robar contenido Y recuerden, cada vez que se suscriben a este canal, lloran hater Fin ¿Qué pasa Badabun? ¿Qué pasa Badabun? Yo cuando estaba viendo el primer video decía ¿Qué, qué, qué? Pues ahí están los huevitos del cangrejo todavía pegados Ahí, ¿qué se está comiendo? O sea, ¿qué roba para más descarado Badabun? Y yo creo... Y lo peor es que caíste en la trampa Lo peor es que cayó en la trampa Y oh my god Oigan, de estos temas quiero a ver si hago un video este por separado Si ustedes me lo dicen, pues yo lo hago Y tiene que ver con Dallas Review Dallas Review se ha lanzado últimamente dos videos Que terminaron siendo muy, pero muy, pero muy controversial El primer video que se lanzó es donde todo mundo lo está acusando De que él está blanqueando a este productor de Nickelodeon El que Brad Bell dijo ahora poco en un documental que fue abusado por él Ahora viene Dallas y dice que él es prácticamente inocente Que lo están acusando sin ninguna prueba en total Que él no era el único que trabajaba ahí para Nickelodeon Y que sí habían cositas raras como que era un jefe muy, muy estricto Pero de ahí a que lo llamen pedo o violo es como que demasiado Allá en Exxon de las papas siguen quemando La gente le estaba dando duro y tupido Y cuando alguien le decía algo a Dallas Pues ya ustedes saben el típico insulto de Dallas Es que te faltan o solamente tienes dos neuronas Ya esa es la única forma que Dallas tiene de defenderse Y otro video muy controversial es justamente el que hace sobre el cry moi Ustedes saben que es el cry moi Todos los he tratado de mantener al día Y en este video Dallas hasta le hace una invitación a Jerry Moi Quiero mandar un mensaje Quiero mandarte un mensaje a ti Jerry Que sé que me estás viendo Sé que me odias con toda tu alma Tú a mí tampoco es que me caigas precisamente bien Pero ¿sabes qué pasa? Todo el mundo ya sabe la clase de persona que eres Y precisamente por esa razón no me da tanta rabia Porque la gente con IQ por lo menos sabe la clase de persona que eres Pero si hay algo que no soporto Es a la gente a la que le salen bien sus falseríos como el cry Un tipejo insoportable que ha hecho carrera acosando a otras mujeres Últimamente fuiste tú pero anterior a ti fue Windy Y anterior a Windy fui yo Sí soy una mujer Las mujeres también tienen barba vale que lo sepáis Pero ahora es considerado por tu culpa Jerry como un ídolo de niñas Que se lo piensan que se lo van a coger Todo esto es culpa tuya y por trincarte a este acosador Únicamente porque dijiste Así que te propongo una cosa Jerry Claramente no tienes la más remota idea de cómo exponer las cosas que ha hecho este tipo Que la verdad ya sabes perfectamente la opinión que tengo de ti Pero hablando específicamente de tu relación con este tipo Debo decir de forma totalmente objetiva que él te acosó Él se aprovechó de ti Y él va a ser la razón de tu descenso al aderno más profundo Parece ser que tiene una especie de escoliosis rara en el cuello Fea simplemente era pobre en plan Sí ya lo entendemos está bien no nos importa Allá tú con tus problemas de autoestima Así que te propongo una cosa Recordemos viejos tiempos Desbloqueame Vamos a hacer una charlita Y te ayudo a exponer lo que es este tipo Que claramente ni a ti ya te cae bien En este video que prácticamente debería haberse llamado Odio a Cry y no lo puedo ocultar Despotrica duro y tupido contra este creador de contenido Porque para él es un divino acosador que monetiza hablando de los demás Se mordió la lengua horriblemente cañón Ay no 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 De verdad que Oh my god Yo no creo que Jerry Mar se preste para esto Pero son cosas que solo el tiempo lo dirá Bueno yendo a un tema un poquito más delicado Ayer en mi grupo de Chimi Maquillaje estuvieron este compartiendo que A Jackie Hernández le estaba lloviendo un sinnúmero de comentarios negativos En su último vlog Estuvo subiendo y contó sobre lo que le pasó a su perrita Penny Penny era una perrita labrador que ya tenía algunos años con este Jackie Hernández Y hace muy poco tiempo tuvo un problema que quedó paralizada Este prácticamente paralizada de la cintura para abajo Y la perrita no podía caminar Y Jackie Hernández tomó la decisión de dormirla Porque pues era difícil ver a su perrita así Era bastante complicado también el cuidarla Etcétera etcétera Yo no sé para las personas que no viven aquí Si tienen más o menos una idea De cuánto aquí se gasta en veterinario Cuando un perrito este Te cae enfermo La emergencia del veterinario puede llegar hasta los 20 mil dólares 10 mil dólares 5 mil dólares Dependiendo la urgencia Y etcétera 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 Jackie Hernández pues toma esta decisión de dormir a la perrita Y pone en consideración muchas cosas Entre el tiempo que ella no iba a tener para cuidarla Ver a la perrita sufrir también el dinero Y pues toma la decisión Por lo cual le está siendo bastante criticada Porque dicen que en este video ella pues solamente se está quejando Del tiempo que no iba a tener Del dinero que no iba a tener para gastar Y sobre todo más del tiempo Y es que no es fácil Sinceramente las personas estamos muy acostumbrados En juzgar a los demás Basado en lo que hice, lo que hago y en cómo yo lo haría No, cuando no se pone que cada historia y cada caso es diferente Jackie Hernández ahora es una mujer Es una madre soltera de dos Que está sacando adelante a sus niñas Y que tal vez para ella era muy difícil cuidar a la perrita Con todo lo que significa Este, el gasto económico y todo esto Para muchos puede ser algo muy cruel Pero para otros puede ser como que un acto de amor No, creo que cada quien va a ver las cosas de manera diferente Es difícil para Jackie Hernández Porque hace muy poco tiempo ella ama a sus animalitos Hace muy poco tiempo cuando Penny atacó a su perrita Chihuahua Ella gastó muchísimo en hacerlo operar, en cuidarla Y ahí se ve el amor y el compromiso que tiene con su perrita En este caso pues ella como mamá perruna Vio que la mejor opción era dormir y no seguir viendo a su perrita sufrir Y eso sumando el resto de motivos Creo que es una decisión que se debe respetar Tal vez para muchos es difícil de comprender Pero siento que ya Jackie está pasando por mucho en este momento Como para que se sume toda esta ola de comentarios negativos Y de hate que están recibiendo en el video Y de personas que como les digo Juzgan basado en lo que han hecho, hacen o harían Entonces simplemente pues es como que complicado No, fuerza para Jackie Sé que no ha sido fácil tomar esta decisión Y sé que lo hizo desde el amor que le tiene a sus perritas Y bueno, me estuvieron mandando este último video de Fernanda Blas A Fernanda Blas me ha dejado de seguir haciendo likes Donde estaba contando un poquito de su ruptura Se me está recordando mucho cuando Miku empezó a hacer estos likes Hablando de su ruptura Aunque ella lo hace desde un punto más saludable A ella en los likes le estuvieron preguntando últimamente muchas cosas Sobre lo de Miku que ella dijo que no tenía nada Que habla al respecto que su like no era para hablar de Miku También le estuvieron preguntando sobre las pruebas que puso Mar RG1 sobre la nueva pareja de Whatever Tomorrow Y hasta donde yo vi no opinó Y también siempre le están preguntando Que para cuándo las disculpas de esa tal marida de los chismes Y esto fue lo que conté ¿Cómo estás bebé? ¿Ay? ¿Quién me mandó esto? No, no me pienso disculpar con nadie porque lo que pienso lo sigo pensando Y ya Última cosa que digo de esa señora Y pues bueno mis amores siempre les digo que para equivocarse es fácil y para asumir los errores y pedir disculpas es de valientes y hay que tener ovarios y no todos tienen esa virtud Y creo que a la María lo chisme bien que lo sabe y pues ¡Ay no! ¡Ay no! Pero bueno hoy, hoy, hoy estamos de aniversario Hoy se cumple 5 años del drama Gerdón Hoy se cumple 5 años de cuando Tati Webro subió ese video de Vice Sister Que se armó todo un zaperoco Como también hoy se celebra el Día de las Madres en México Así que feliz día mamacitas mexicanas Me les amo mucho Ustedes saben que yo me siento muy mexicana también Así que feliz día para ustedes Feliz día para mí El domingo yo lo vuelvo a celebrar El domingo me dan mis regalos Y espero estar mejor de esta gripe Así que gracias por todo Pero bueno hasta aquí el tuti 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 chisme del día de hoy No se olviden dejar sus comentarios con respeto Por favor aquí bajito Pero si les gustó dedito hacia arriba Pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas De esta forma yo me doy a conocer Y esta comunidad de mis consentidos Y chismosito sigue creciendo Ya que estamos hablando de redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme a todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal Pues Marija Coman No te vayas a olvidar de suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y no olvidarte que no hay mejor forma De escuchar el drama y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos Y bye mis mamás chismositas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!